Hola, mucho gusto, gracias por el tiempo, ¿eh? Igualmente, gracias a ti, ¿eh? ¿Qué te cuelga la cabeza? A ver, cuéntame, voltea, ¿te parece reno? ¿Qué traes ahí atrás? Son unos pompones en mi gorrito. De bajo perfil, ¿verdad? Sí, es que se me rompió la parte de arriba del gorro, entonces tengo que usarlos un poco más atrás. Sí, para que no me exponga la cholla. Bueno, Marta, todo mucho gusto, gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias a ti, de verdad, muchas, muchas gracias. Dime, ¿realmente crees que en México se cree que los jóvenes son pendejos? En verdad, creo que la... ¿Cómo, cómo? Tú lo escribiste, el que sé. Yo lo escribo y lo sostengo totalmente. Creo que la gente mayor piensa que por ser menores o por ser más jóvenes o por tener menos años de experiencia que ellos, somos pendejos. Y la verdad es que no, la verdad es que tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que decir. Y sí podemos estar jóvenes, pero no estamos pendejos y no tenemos por qué quedarnos callados. ¿En tu casa siempre te han permitido decir lo que sientes o es una especie de rebeldía el escribir? Toda mi vida he dicho lo que quiero. La verdad es que me gusta ser auténtico, me gusta poder... Me gusta no tener que llevar una máscara, no tener que fingir ser alguien más. Yo soy quien soy y a la gente le está gustando el proyecto también por eso. Creo que es algo que caracteriza mucho el proyecto, el lenguaje coloquial con el que escribo. ¿Quién es un V? Soy un chavo de Monterrey que acabo de lanzar un nuevo álbum. Tengo 20 años, me gusta mucho la música, estoy enamorado de la música desde que tenía 9 años. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho producir. Tengo todo este álbum que acabo de lanzar, está no solo cantado, he interpretado, está compuesto y producido. Por mí lo hice en mi cuarto y estoy muy orgulloso, es como mi carta de presentación. ¿Qué te mueve y qué te molesta de este mundo que te tocó vivir? Me molesta la injusticia, me molesta mucho la injusticia. Creo que es algo que tenemos que cambiar, tenemos que entender que todos somos iguales. Todos nacimos de un lugar y todos nos vamos a ir al mismo lugar, entonces no hay razón para tener que tener peleas de egos. La verdad es que el ego no debería existir, tenemos que ser felices con lo que somos y representar más allá de lo que tenemos, sino lo que tenemos dentro, no lo que tenemos en material, porque todo eso se va. La verdad es que soy un chavo que empatiza mucho con la gente, empatizo mucho con la forma de sentir de los demás y eso es algo que también caracteriza a mis letras, que no necesariamente tengo que haber vivido las cosas para poder escribir sobre ellas. Y es algo que hice mucho con este álbum. Dime dos momentos de tu vida que te hicieran pensar que tú tenías que decir o hacer algo para que este mundo no siguiera con una inercia que no te gustaba. La verdad es que creo que estos dos momentos se pueden más bien resumir en el momento en el que decidí hacer un álbum yo solo, en el momento en el que me lancé por ese lado de haber producido como productores tan enormes y tan increíbles con los que aprendí mucho. El dar el cacho y darme el tiempo de hacer lo que yo quise con la música, de quebrar la música, de hacer música irreverente, porque por ese lado se va mi música. Quise hacer un álbum diverso, un álbum lleno de diferentes sentimientos. No, si algo no quería era hacer la misma canción repetida once veces, quería que fueran once cosas diferentes, once canciones totalmente diferentes con sentimientos y vibras diferentes. Entonces creo que hice un álbum mundial, un álbum que es para todos, es diverso, es grande y no sé, hasta ahorita sigo muy sorprendido con toda la aceptación que está teniendo, con todo lo increíble que es la gente que lo está escuchando, que está manteniéndolo en donde está. Es la misma gente que lo hizo debutar a número dos a nivel mundial en Spotify. Ese es el tipo de cosas que hasta la fecha no me creo. Estoy todavía, me está cayendo el 20. ¿Por qué crees que llegaste y pegaste? Supongo que es por todo el trabajo duro que le he hecho. He hecho muy buena campaña, eso creo. Creo que usé muy inteligentemente las redes sociales para esto. Creo que conecté como hace mucho no conectaba, no porque no quisiera, sino porque estuve produciendo en estos últimos años. Estuve haciendo música estos últimos años, pero en el momento que terminé el álbum me pude conectar a full, pude otra vez generar ese contacto con mi gente. ¿La gente te percibe como quieres? ¿O es algo que escapa de tus manos y cada quien te percibe dependiendo de la historia que trae también? Cada quien percibe a quien quiera como quiera, la verdad. Yo no puedo escoger cómo me van a percibir. Sí puedo influenciar por qué lado se puede ir, porque la verdad es que no soy una persona mamona o algo por el estilo, soy una persona según yo, buen pedo, hasta donde sé. Entonces, la verdad es que nunca me he preocupado mucho como me perciban, siempre y cuando perciban mi música y conecten con la música. O si no conectan, está bien. La verdad es que no puedo ser, no soy un dios, no hago música para cada persona y te aseguro que te va a gustar a huevo. Pero sí te puedo decir que si escuchas mi música, es música que viene del corazón, es música diferente y es música como un mensaje, más allá de solo bailar. ¿Qué es lo que más te ha marcado a ti como persona? A mí como persona. Como persona, creo que algo, una de las cosas que más me ha marcado, una experiencia en la que casi pierdo la vida en un accidente de autos. Entonces, en este entonces yo estaba dentro de una burbuja, yo estaba en otra atmósfera, estaba en otro ambiente en mi cabeza y el suceso este marcó totalmente mi vida, me hizo despertar, me hizo salirme de esta burbuja, me hizo darme cuenta que la vida es prestada, la vida de este cuerpo es prestada y estamos aquí por cierto tiempo hasta que después ya no estamos y hay que aprovechar al máximo todo y hay que vivir, porque por más cliché que suene, solo vivimos una vez y solo nos prestan este cuerpo una vez. Entonces, es aprovechar todo al máximo. De hecho, precisamente en el, perdón, en el álbum hay precisamente una canción sobre esto que se llama 20, te invito a escucharla después que puedas. Ok. Oye, dime, ¿qué edad tenías y en qué burbuja estabas? Estaba en una burbuja bastante, bastante narcisista, era una burbuja en la que yo esperaba mucho que me dieran mucho, esperaba mucho a cambio, cuando en realidad esta industria es una industria en la que no puedes esperar nada a cambio, solo tienes que esperar a que salga tu álbum y disfrutar, a que salga tu música y disfrutar, a que salga lo que tenga que salir, es el aprender a no esperar nada de nadie. ¿Qué es de lo más difícil que existe, no? Porque siempre esperamos. Perdón, ahí se cortó un poco. ¿Qué es de lo más difícil que hay, no? Todo el mundo dice, mira, no tienes expectativas si no quieres sufrir, pero todo el mundo tenemos ciertas expectativas con la gente con la que nos relacionamos. ¿No? Se está congelando. Perdón, se me está cortando el teléfono. Perdón, 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 perdón. ¿Qué es lo más difícil, no? Sí, yo sé, yo sé. Sí, tenemos las... ¿Ahí sigue? Sí, no sé por qué, no sé por qué está pasando esto, perdóname. Tendemos a tener las expectativas altas, pero es algo que con el tiempo, si aprendemos a bajar este tipo de tendencias, vamos a ser más felices, vamos a aprender a coexistir y vivir por lo que, por lo que vale la pena vivir, que es nada más la pura felicidad, la felicidad orgánica, la felicidad que viene a base de cosas no necesariamente palpables, cosas que vivimos. Oye, pero no me dijiste qué edad tenías cuando el accidente. Tenía 19 años. Bueno, tampoco hace mucho. No, no fue hace mucho, y eso es lo que más me impresiona, que no fue hace mucho tiempo, fue hace muy poco tiempo precisamente, fue algo que en realidad me marcó tanto por la edad en la que tenía, porque yo iba manejando, porque yo estaba ahí. ¿Tomaste? ¿Ibas tomando? No, 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 para nada, para nada, no tomo alcohol al manejar ni nada, pero sí, fue una piedra, fue un barranco que no vi, y lo brincamos el barranco, era un racer, estábamos en un rancho, y estaba un barranco de muerte, literalmente de muerte, íbamos manejando, y el barranco no lo vi, porque estaba plana la tierra, era como un desiertito, entonces había una parte en la que sí te podías caer, pero no se ve de lejos, no se ve a kilómetros, y gracias a Dios lo brincamos, pero en el momento de brincar las llantas de enfrente, sí se golpearon con el otro lado del barranco, y ahí fue cuando todos nos golpeamos un poco, pero no era de eso, pudo haber terminado peor, y la ironía, no hubo fracturas, nada más golpes, no hubieron muchos golpes, una amiga se abrió todos los labios de abajo, no hubieron fracturas, gracias a Dios, íbamos todos bien amarrados, pero aún así, sí fue una experiencia en la que, en el momento en el que pude, estuvo a milímetros, de que la llanta pudiera haber pegado abajo, y ahí era un frenón en seco, un frenón en seco y adiós, era una cosa muy ridículamente, fue muy estúpido, fue muy estúpido, me hizo despertar. ¿Cuándo crees que te quedaste adormecido? ¿Cuándo crees que te dejaste simplemente como llevar, y ya, pues lo que pasa, y yo no voy a hacer nada para que esto cambie? Fue cuando vi que mi proyecto no estaba llegando a donde quería que llegara, cuando veía que producir y sacar música, no me estaba dando los frutos que yo necesariamente quería, y empecé yo a adormecerme, empecé a aceptar la realidad y no esforzarme, porque yo pensaba que no iba a cambiar, pero poco sabía que yo era el único que tenía el poder de cambiarlo, yo era el único que tenía esa fortaleza de poder cambiar las cosas, y de poder darle una vuelta total a la página, y eso hice, hice magia con mi vida, hice todo lo posible por mejorarla, y la mejoré. ¿Qué decirías a los chavos que te están escuchando en estos momentos? Carlos Rivera, siempre en sus conciertos, nunca dejen de soñar, siempre crean esos sueños y persiganlos, supongo que lo tuyo va por ahí, ¿no? Un poco. Sí va por ese mismo lado, pero también yo creo que lo mejor que les puedo decir es que empiecen por algo, porque tendemos a tener miedo al éxito y a hacer todo este tipo de cosas, por el miedo a comenzar, porque pensamos que empezamos a compararnos con otra gente y decimos, no, pues ellos ya están allá y yo voy a empezar y voy a empezar aquí, Entropía, este álbum que debutó en primer lugar en Latinoamérica, fue un álbum que comencé con un micrófono en Walmart y lo empecé en verdad a la forma más brava, yo no sabía producir, yo no sabía hacer muchas de las cosas que hice, pero lo aprendí y lo aprendí al principio, es atreverse y hay gente que se pierde el éxito por no atreverse, entonces ese es el mejor consejo que les puedo dar, atrévanse, empiecen por algo. ¿Para encontrar el orden en la vida hay que pasar por el desorden forzosamente? Sí, totalmente, tienes que encontrar tus prioridades y no hay nada que te enseñe cuáles son tus prioridades más que el desorden y el caos. ¿Tu prioridad es la música o a pesar de todo ni siquiera es la música tu prioridad? Mi prioridad es mi familia, mi prioridad es hacer música para ellos, más allá de mi familia, aparte de mi familia, la cantidad de impacto que puede tener mi música y que está teniendo en la vida de otra gente, hoy en día estamos viviendo en una época en la que, lo único que nos está todo sacando de las cuatro paredes en las que estamos encerrados es la música, es el poder sentir otro tipo de emociones a base de melodías, eso es algo cabrosísimo y a eso le canto, a eso precisamente es de donde nace el proyecto también, eso es lo más importante para mí, esa es mi prioridad, el bienestar de la gente que me escucha, porque está salvando vidas la música hoy en día, hoy en día no es solo para escuchar y pasar el rato, hoy es música que te está liberando. Oye, ¿en tu casa siempre te apoyaron o te creían también que estudiaras una carrera y eso es para después? Siempre me apoyaron desde un principio, desde toda la vida me han apoyado, ellos son tanto el motor como la gasolina, me ayudan a hacer todo, me han apoyado desde el día de hoy en realidad, son mis más fieles creyentes en el proyecto. ¿Cuántos hermanos tienes? Si se puede saber. Dos, tengo uno mayor y uno menor. ¿Uno mayor y otro menor? Sí, somos tres. ¿Puros hombres? Sí. Uy, echados a perder, porque las mamás que tienen puros hombres los echan a perder. No, 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 la verdad estamos cero echados a perder, somos muy buen pedo todos tres, somos muy buenos niños. ¿Estás orgulloso de tu familia como lo está? Estoy muy orgulloso, muy feliz, son las personas que creyeron en mí desde un principio y son quienes me impulsan a seguir creciendo, me impulsan a seguir con esto, porque esta es una carrera pesada, pero el tener un equipo como el que tengo es un equipo que me asegura que jamás me van a ver la cara de pendejo, jamás me van a, me van a ser tonto porque esta industria es así y me han enseñado, muchas cosas. ¿Te consideras poeta? Me considero un poeta que en realidad no sabe nada de poesía, pero escribo poesía, entonces no sé cómo llamarle a eso, pero me considero un escritor, un compositor, un músico, un poeta. Hombre, muchas gracias, creo que tienes que seguir con las entrevistas, ahí me dijo ya Efraín, que hasta la vista, baby, algo más que quieras añadir. Pues muchas gracias por el tiempo, te mando un abrazo fuerte y espero pronto podernos ver ya en persona. Así será. Vas a ver. Perfecto, muchas gracias. El éxito, eh. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Voy a luego. Gracias,